Y ya iniciamos aquí formalmente en el cafecito de la greca con nuestra querida Helen Dizla. Helen, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Sí, y nuestros seguidores me imagino que están locos por saber de ti. ¿Y qué fue lo que marcó tu interés para tú iniciar en este mundo tan competitivo como lo es los bienes raíces? Mira Elizabeth, yo la verdad ni me lo estaba esperando. Déjame decirte cómo pasó todo esto. Cuéntanos. Mira, una amiga mía, primero ella me habló del sector y yo realmente no me mostré muy interesada. Entonces luego ella me contacta que está buscando una propiedad, que si yo sé de alguien yo le dije, mira no, pero yo conozco a alguien que quizás te pueda ayudar. Entonces yo me contacto con esta persona, lo pongo en contacto a ambos, luego el asesor inmobiliario se comunica conmigo y me dice que si esa negociación se da, me va a compartir el 20% de referido. Hasta yo quiero, sígueme contando. Yo me puse ya tú sabes feliz y llamo a la amiga mía de una vez y le digo, mana, cuéntame cómo es esto. Y mira, empezamos a hablar sobre eso y empezamos un pequeño emprendimiento, ella y yo. Luego de que yo comienzo a publicar en mis redes sociales, se contacta conmigo un amigo mío que ya había iniciado y ya tenía su propia inmobiliaria y me dice, mira Helen, vamos a, te gustaría trabajar conjuntamente conmigo, tú puedes seguir en tu emprendimiento con tu amiga y puedes trabajar conmigo y así aprende y todo eso. Y yo le dije, pues perfecto. Maravilloso. Mira Elizabeth, nosotros andábamos de lunes a sábado, todos los días en la calle, captando, captando propiedades. Muy bien. Captando propiedades, atendiendo a clientes, haciendo contratos, yo hablando con los propietarios. Mira, realmente fue una experiencia muy enriquecedora porque realmente aprendí mucho del sector. Tú aprendiste definitivamente en el campo, como realmente así es que se debe de aprender y de capacitarse. Qué bueno. Sí, realmente sí, fue así. Qué chévere, qué chévere. ¿Tu compañía, cómo es que se llama para que los chicos y las chicas que nos están viendo sepan? Top Luxury Real Estate. Bueno, señores, estoy bien fino. Top Luxury Real Estate. Sí. Guau, qué chévere. Y una pregunta, Helen, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona de tu negocio, de lo que tú haces actualmente? Mira Elizabeth, a mí me encanta salir a captar propiedades. Me encanta hablar con los propietarios. Me encanta salir al interior a captar nuevas propiedades. Pero me gusta mucho también atender a mis clientes. ¿Por qué? Y como soy abogada de profesión. Ey, señores, estamos hablando con una profesional a carta cabal. Como soy abogada de profesión, darle esa seguridad de principio a fin y hacerlo sentir esa seguridad de que cada paso que se va a dar lo estamos dando seguro. Y eso a mí me encanta. Excelente. Te felicito. Qué bueno saber eso, señores, de que estamos aquí con una emprendedora, una chica valiente que comenzó con su compañía, que se llama Top Luxury Real Estate. Y miren, no estamos hablando de una persona que está incursionando de manera proactiva, sino de una persona con formación. Qué bueno. Y me imagino que todos quieren saber alguna anécdota sobre tus vivencias en esta área de los bienes raíces. Cuéntanos un poquito algo que te pasó, que te marcó. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, ahora que tú me mencionas eso, me pasó algo un poco peculiar. Mírame. Bueno, resulta que yo estoy vendiendo un residencial en Herrera, de un amigo mío. Son apartamentos tipo estudios, mayormente están próximos de la Universidad Autesa de Herrera. Y me tocó atender un cliente un domingo en la tarde. Yo voy a mi cita. Este cliente va a la cita con otras amistades. Y nada, en medio de la cita estamos hablando. Ahí ellos empiezan a hacerme una serie de preguntas, tanto del inmueble como del proceso. Y yo se las respondo. Muy bien. Entonces, nada, una de las personas que estuvo ahí me dice, mira, yo he invertido en varias propiedades en el país, tanto en Punta Cana como aquí en Santo Domingo. Y me gustaría que la próxima propiedad que yo vaya a invertir, hacerlo contigo. Y yo me quedé, wow. Y esto te lo comento porque, de alguna manera, a muchos agentes inmobiliarios nos dan miedo trabajar ciertas propiedades. Estoy hablando que en el barrio de Herrera. Y lo que menos uno se va a imaginar es que tú te vas a encontrar ahí a un cliente potencial que en el futuro quizá te puede comprar una propiedad. Claro. Y un inversionista. O sea, por lo que me contaste, es un inversionista, señores. Eso es, así es. Para que tú veas, y me llama mucho la atención que incluso era un domingo, que se supone que un día de descanso. Y tú, dentro de lo que es tu excelencia de servicio, tú fuiste y diste esa asistencia que te estaban solicitando. Así es, así es, no. Wow, Helen, maravilloso. De verdad que me encanta. Y ahora con mayor razón, qué feliz me siento de que aquí esté Helen. Helen, porque así es que somos las mujeres emprendedoras con gente chapalante, como digo yo. Así es, Helen. Helen, y una preguntita. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre el día de mañana vender mi apartamento. Yo quiero vender mi apartamento. ¿Qué tú me recomendarías como asesora inmobiliaria para que yo tome en cuenta como propietaria y poderle sacar el máximo de provecho a esa transacción? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, lo que yo te pudiera recomendar, Elizabeth, es que despersonalices el espacio. Ok. Cuando yo te hablo de despersonalizar el espacio es, mira, cuando un cliente potencial visita tu propiedad, necesita imaginarse viviendo allí. Muy bien. Eso significa que debes... Me gusta este tipo. Sí. Esto significa que debes reducir la cantidad de objetos y gustos personales. Un espacio neutro permite que los posibles compradores puedan imaginarse sus propios muebles y sus propias decoraciones. Qué interesante, qué bueno. Y me imagino también que dentro de lo que es yo preparar mi espacio, yo sé que lo más seguro habría que hacer algunos retoques. No sé, coméntame un poquito sobre eso. Ok. Quizá yo tengo mi apartamento bonito, pero cuando tú llegas como asesora, tú ves más allá y me dices, ok, Elizabeth, tenemos que hacer este tipo de cosas, por ejemplo. Organización. Ok. Paredes con colores llamativos, eliminarla y pintar con colores neutros. Perfecto. Cosas sencillas, pero muy importantes, verificar la grifería. Esas llaves goteando, esos enchufes que se ven deteriorados, son cosas sencillas, pero a la vez para los clientes son muy importantes. Mira, perfecto. Qué buen dato tú me acabas de dar y me imagino que también los seguidores nuestros que nos están viendo ahora mismo, por acá, por las redes, están tomando en cuenta esas sugerencias. Porque, señores, en algún momento todos vamos a pasar por este proceso y qué bueno que Helen nos aconseja sobre eso. Y ya para concluir, Helen, una preguntita. Si, por ejemplo, hay una persona que te está viendo y también está sintiendo como esa chispa de que yo también quiero hacer algo como ella, ¿cuáles serían esos consejos y esas sugerencias que tú le darías a nuestros seguidores para que puedan incursionar en todo lo que es el rubro de los bienes raíces? Sí. A todas esas personas que estén en el mundo de bienes raíces y que estén interesadas en incursionar en el mundo de bienes raíces, lo que yo le puedo decir es prepárate para la resiliencia, porque el sector inmobiliario puede ser volátil. Así que ten paciencia y persevera ante las adversidades. Definitivamente, señores. Definitivamente, Helen es una gran emprendedora. Sabe cómo manejarse con estrategia, con servicio excepcional. De verdad que me encanta cómo te manejas. De ahora en adelante, prepárate. Ya tú sabes, Juan, que la propiedad me llamas. De inmediato, claro que sí, claro que sí. Y nada, felices por acá, por el Cafecito de la Greca. Hoy, como siempre, apoyando el emprendimiento y con Helen Disla de Top Luxury Real Estate. Te damos las gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isabel. Y felices de verdad. Gracias por tu asistencia. Gracias a ti. Gracias a ti.